Estoy cocinando risotto en el top, en lo más alto Knock, knock, Dylan y Clapton Escuchas y factos, Jordan y Baxson, J.D. la sonando Big Block, Street Ball, this my estilo Big Bang, Big Rocks van conmigo Pesos pesados en ritmos, la orilla tiene el beat bro Cómete el hook, Don, directo al ombligo Sin duende primo, haciéndolo serio como Robert De Niro Nunca he visto a Dios peleando en el asfalto Si acaso algún milagro, Madrid centro Rulando Buscando la cerveza como un junkie por Jago Evitando a los azules, siempre rape los cascos Estáis de paso, a ver niñados Tratáis de joder con el rosao mi saco Llevamos años mereciendo este puesto ¿Y tú qué has hecho maestro? La huella pose, mordiendo el queso Partiendo el hueso, cómete los restos Mi flow, high-tech, te tumba como un táser Como fumando en base, mezclando Chili con Dick, noqueo en sis Como Mike Iron Tyson a Trevor Berbic Preguntan como rapeo así Como fluyo sin fallo y en forma Os follo otro hit I'm a Warlord, desde que nací Ahora te monto en el cobo del ritmo Y te crujo inversión Estáis jugando a dioses con la merca Y os la dan corta con mezcal Me como lo que sea, esta es mi fiesta Entra No me basta con la hierba Rasacas con tachicardias, pedos de cristal Eteria extracorpórea, mi actividad Puestos como deep, emblo y levitar Nuestra droga es otra vaina, te voy a contar Quelly, Matt, Leap, Beat, Street I'm the greatest como Ali Digging, vinyls, CD's DJ, Ezo, Play, Fresh Prince Ciegos de Almirante, copas gratis y festis Horas de cuaderno, horas de estudio sin fin Dos de tribu, rap y Madrid Saco y Ezo Sound son de ciego fácil Esta es la vida y me la voy Fue arage nest来 Thatis, dash, oggi en chuckles Todas all fair Todas all fértices Todas all fern esty Todas la ferte Todas all fértices Todas all fértices Todas all fértices Todas all fértices Todas y mujeres Todas dije Todas all fértices Todas